Hola, yo soy Gapsi y en este video les traigo mis favoritos del mes. La verdad es que ya me había tardado en subir un video de estos. El último video que subí de favoritos fue en junio. En estos tres meses o cuatro meses que no subí de mis favoritos, he estado probando muchos productos de maquillaje y de skin care. Entonces tuve que elegir solo algunos para compartirlas porque si no este video va a ser eterno. Pero poco a poco les voy a ir compartiendo mis favoritos en el mes. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de skin care. Creo que si les había contado que hace unos meses puse una orden de Sephora de puros productos de skin care o de cuidado de la piel. Y he tenido oportunidad de usarlos en estos meses. Pero no les voy a compartir todos ahorita porque me gustaría hacer un video solamente de skin care. Ya sea como mi rutina en las mañanas y en las noches. Para enseñarles que productos estoy usando y que productos me están sirviendo mucho. Es que a mi me encanta estarme cuidando la piel porque pues 27 años. Pero si, me gustaría compartirlos con ustedes en un video especial de skin care. No sé si a ustedes les interese ver algo de eso, pero espero pronto estarlos subiendo. Pero bueno, voy a enseñarles ahorita dos productos que me han gustado bastante. Los uso muy muy seguido, me encantan. Y los dos son de Bossia. Creo que sí se pronuncia la marca, no estoy segura. Y el primero es esta mascarilla que se llama Charcoal Pore Pudding. Es un tratamiento intensivo contra los poros. Es una mascarilla y desde que la usé me encantó. Se supone que es de carbón negro y carbón blanco. Entonces si pueden ver en el empaque, tiene como los dos colores. Entonces tomas un poco de los dos productos y los mezclas en tu piel. De hecho antes se veía así de que los circulitos blancos y negros. Pero pues ya lo mezclé un poquito aquí arriba. La verdad es que este me ha gustado mucho porque me gusta cómo se siente mi piel después de usarla. Además de que ayuda con los poros. Y la verdad es que la mayoría de mis mascarillas son contra los poros. Porque me causa mucho conflicto pensar que se me queden restos de maquillaje o de contaminación o así en mi piel. Entonces me gusta mucho limpiar profundamente mi piel. Este lo uso una vez a la semana, no lo uso muy seguido. Pero sí lo he estado usando bastante. Y la verdad es que me ha durado mucho. Este se supone que es un tamaño de muestra porque me llegó la de Sephora Play. Me ha gustado demasiado. Y bueno, este se lo recomiendo bastante si están buscando una mascarilla de carbón de muy buena calidad. Se los juro que Bossia es mi marca favorita ahorita de skin care. El siguiente producto que también es de Bossia es este Detoxifying Black Cleanser. Este también es de carbón según yo. Y este es un gel que al ponerlo en contacto con tu piel se siente súper calientito. No sé, no sé qué clase de brujería es esa. Pero una vez que pones este gel en tu cara se siente súper calientito y se siente que limpia súper súper bien. Este es también para destapar un poco los poros. O sea, este limpiador ayuda a quitar esos residuos que se pudieron haber quedado muy profundo en tu piel. Y este lo uso después de haberme desmaquillado. Una vez que ya lave mi cara y todo, pongo un poco de este gel y limpio mi cara. Y en la toallita se pueden ver todavía unos pequeños residuos del maquillaje que según yo ya había quitado. Entonces, hacer una segunda limpieza, la verdad yo la recomiendo bastante, bastante. Aunque no es de flojera muchas veces. Pero se los juro que no se van a arrepentir. Estoy obsesionada con este cleanser. Ya se lo recomendé de familia también. Ya hice que mi novio también ya lo usé porque neta me gustó demasiado. Y pues sí, la verdad es que me gustó bastante y se lo recomiendo mucho. Y bueno, pasando al maquillaje, quiero contarles de un producto que fue súper esencial. Principalmente durante mis vacaciones lo usé demasiado. Y esta es una CC Cream. Es de la marca Herborian. Y esta es la CC Cream a la centella asiática. No pregunten, no sé qué significa. High Definition Radiance Face Cream. Y bueno, enjoy mis productos novedosos. Y prácticamente esta es una CC Cream de color blanco que tiene pigmentos encapsulados. Entonces se recomienda usar esta crema con las manos porque se activa con el calor. Y es la manera en que se activan los pigmentos. Entonces como pueden ver, se adapta a tu pH y a tu color de piel. Y la mejor parte es que tiene bloqueador solar y tiene un SPF 25. Y la razón por la que usé demasiado esto en mis vacaciones es porque no quería usar base de maquillaje todos los días. Pero sí quería estar presentable porque obviamente quería andar tomando fotos y todo. Entonces no quería andar así sin maquillaje ni nada. Y esta CC Cream me salvó de eso. Porque a pesar de que es una CC Cream que se supone que son muy ligeras. Esta sí tiene algo de cobertura. Hace que te deje un color uniforme en tu piel. Entonces está increíble para el día con día. Si no te gusta maquillarte mucho, sí lo volvería a comprar. Porque muy pocas CC Creams tienen esta cobertura. Y no se sienten grasosas durante el día. Mi piel es mixta. En mi piel me sirvió súper súper bien. Se lo recomiendo bastante. El siguiente producto ya me han visto usarlo en mis últimos videos. Y es este primer de Smashbox. Este primer es para los párpados. Y sirve para que las sombras te duren todo el día en los ojos. La verdad es que me ha encantado. El único primer de ojos que yo compraba y que siempre seguía comprando era el de Urban Decay. Que la verdad es muy bueno. Pero este definitivamente ya le ganó. Mis párpados son como mi cara y tienen una tendencia a ser grasosos. Entonces durante el día las sombras sí se ven bien. Pero se ven como desgastadas. Al final del día se corre un poco la sombra. Y no se ve tan padre como se veía hace 4 horas, 3, 5 horas. No sé. Este es en el tono light o claro. La verdad es que no sé si hay otros colores. Pero este está increíble porque da algo de cobertura en el párpado. Entonces si a ti se te vende que las venitas en los párpados. O si tus párpados son más oscuros como los míos. Este primer los deja con un color uniforme. Y es una base excelente para empezar a maquillar con tus sombras. Se lo recomiendo la verdad muchísimo. Para los días que saben que van a usar su maquillaje. Por muchas, muchas horas. Por ejemplo una boda, un evento. Y bueno sí, les recomiendo mucho este primer para los párpados. El siguiente producto también tiene ya varios meses que lo compré. También se los enseñé en un Sephora haul que hice en mi Instagram. Pero tampoco había tenido oportunidad de hablar de él con ustedes. Y es un polvo que todo el mundo lo tiene o todo el mundo lo quiere. O sea, siempre había escuchado maravillas de este polvo. Pero bueno, estoy hablando del polvo translúcido de Laura Mercier. Este polvo yo lo uso para sellar mi corrector de ojos. Y me ha cambiado la vida. O sea, yo no sabía nada de polvos translúcidos hasta que conocí esto. Hace mucho tiempo cuando me empezaba a maquillar o me maquillaba muy poco. Siempre usaba mi mismo polvo para sellar toda mi cara. Y no sé si a ustedes les ha pasado. Yo de por sí soy muy ojerosa. Entonces necesito como mucha ayuda debajo de mis ojos. Y ponía mi corrector y todo súper bien. Pero a la hora de poner el polvo siempre terminaba viéndose como un poquito más gris. O no sé cómo explicarlo. Pero no se veía padre. Y después conocí el polvo translúcido. El primer polvo translúcido que compré fue este de NYC. Que sí me gusta, pero la desventaja es que este al tomar fotos con flash se refleja demasiado. O sea, recuerdo que las veces que lo usaba y me tomaba fotos de noche, odiaba las fotos que me sacaban. Porque literal parecía un mapache. O sea, se me veían así círculos súper blancos debajo de los ojos. Y se me veía la cara bien rara. No sé cómo explicarlo. Pero sí me gusta y sí lo uso. Pero solamente cuando sé que voy a usar mi maquillaje solo durante el día. O sea, en la oscuridad ni de chiste. Fotos con flash no me tomo si uso esto. Igual yo te lo recomiendo si eres de piel más clara. Porque a lo mejor a ti ya no se te refleja así como a mí. Porque tengo la piel más oscura. Pero el de Laura Mercier no tiene reflejo con el flash. No tiene reflejo con las cámaras de la noche. Mi cara se ve uniforme. Mi piel sale increíble. Deja debajo de los ojos un efecto súper... Así como de velvet. No sé cómo decirlo, pero es muy, muy, muy ligero. Y aunque no es tan accesible, la verdad es que dura demasiado. O sea, este producto tiene 29 gramos de polvo. Tengo meses con él y siento que no le he bajado nada. Me va a durar la vida este producto. Pero bueno, entonces si están buscando un polvo translúcido muy, muy bueno. Que les va a dejar una piel súper bonita debajo de los ojos. Y que no va a tener reflejo con el flash. Comprense el Laura Mercier. No es broma. Es lo mejor que les va a pasar en la vida. Ok, los siguientes productos son de Colourpop. Y también ya los usé en mis videos anteriores. Y son productos que he estado usando sin parar. Se han convertido en mis favoritos. Y el primero es obviamente esta paleta de Colourpop Jess Please Palette. Esta ya se las mostré en mi Instagram. Ya subí un video con un tutorial. Pienso subir más videos con esta paleta porque está muy padrísima para otoño. Y se supone que es una copia de la paleta de Natasha Denona. Que cuesta como ciento y tanto de dólares. Obviamente yo sé que no va a ser la misma calidad. Ni exactamente los mismos colores. Pero me encantó la idea de tener una paleta que tuviera la misma variedad de colores. Porque la verdad la selección estaba muy padre. Me encantó. Está muy original. La verdad es que es muy accesible. Y las sombras son de muy buena calidad. Colourpop ha sido recientemente una de mis marcas favoritas. Porque todo lo que hacen está padrísimo. Lo amo y lo odio a la vez obviamente. Porque Colourpop es como el Zara del maquillaje. Cada dos semanas tienen productos nuevos. Y te hacen querer todo. Y querer comprarlo en el momento. No es un tamaño muy grande. Pero la verdad es que la he estado usando muy seguido. Esta paleta es la que me he estado llevando de viaje junto con otras dos. Pero siempre termino usando esta porque me encantan los colores que tiene. Me encanta que puedas hacer un look super peach con estos colores. O un look super otoñal con estos. Y super original el amarillo. Me encanta. Y este dorado está increíble. Están buscando una muy buena paleta. Divertida. De buena calidad. Pero también accesible. Y con colores padres para el otoño. La verdad es que se las recomiendo mucho. El siguiente producto también de Colourpop se los enseñé en un video. Y es este highlighter de Colourpop en el tono Here Kitty Kitty. Este es el primer highlighter de Colourpop en polvo que me compro. El tono está super lindo. Obviamente brilla demasiado. Y la verdad es que la fórmula está increíble. Súper suave. Y este es un color como rose gold doradito. No sé cómo describirlo exactamente. Soy la peor describiendo colores. Pero me encanta. La verdad es que va super bonito con mi color de piel. Y la verdad es que es un highlighter intenso. O sea, si tú estás buscando un highlighter muy natural. No te recomiendo comprar este highlighter. Está de muy buen tamaño. Y está padrísimo que también tiene un espejo. Porque está muy padre para llevarlo también en tu maletita de maquillaje. Si a ti te gustan los highlighters cegadores como a mí. Te recomiendo mucho este highlighter. Ahora tengo otro highlighter para enseñarles. Porque recientemente he comprado muchos highlighters. Me tengo que detener. Ya no necesito más. Pero es que este también lo había buscado bastante. Cuando iba a Target o Walmart nunca lo encontraba. Y era como que me hacía quererlo más. O sea, tengo que encontrarlo. Y este es el Maybelline Master Chrome Highlighter. Este es en el tono Molten Gold. No sé si tengan más tonos. Pero este es un dorado dorado. Este es el tipo de highlighter que quieres usar para dejar ciega a la gente. Y este es un poco más polvoso. O sea, a la hora de pasar mi brocha sale mucho producto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero es un highlight, o sea, intenso. Es el highlight que estoy usando el día de hoy. Es un highlighter totalmente dorado. Y la verdad es que está padrísimo. Si tú eres muy blanca, la verdad no te recomiendo este color. Porque los highlighters muy dorados tienden a verse muy exagerados en las pieles blancas. Pero si tú eres de piel morena o más oscura, la verdad es que se te va a ver increíble. Y definitivamente también se puede usar como sombra para los ojos. Pero bueno, si estás buscando un highlight súper intenso, yo te recomiendo este. No te vas a arrepentir. Y no vas a dejar de brillar por la vida. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. La verdad es que tengo más productos aquí, pero me voy a esperar enseñárselos en otro video. Porque no quiero que dure toda la vida. Pero muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mi favorito del mes. Recuerda que también me puedes dejar en los comentarios qué productos te han estado gustando a ti recientemente. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. Bye. Buena cantidad de productos. Después de haber usado mi... Para los párpados de Smashbox. Pero si tú eres de piel mora... Morada. ¡Gracias!